Quilinas, estos muchachos la verdad que le encontraron a la vuelta algo que es bastante complicado en este momento que es festejar un cumpleaños, ¿verdad? Sí, exactamente, en realidad, bueno, a raíz de este contexto en el que estamos en el Uruguay y en el mundo Vamos a caminar así, aprovechamos que podemos caminar un poquito Bueno, sí, lo que se nos ocurrió en realidad fue seguir ofreciendo la animación de cumpleaños pero esta vez de forma virtual Es una necesidad que también vimos conversando con familiares y amigos y gente en la vuelta que está, que es una problemática que se empezó a generar, el poder que sus hijos, los niños puedan de alguna forma tener ese encanto de poder festejar con sus amigos, pero bueno, con las limitaciones de no poderse ver y encontrarse cara a cara ¿Cómo lo hacen? La propuesta básicamente está organizada en una plataforma virtual, en Zoom, que también se ha hecho famosa por este contexto y la idea básicamente se genera un encuentro de unos 90 minutos en lo que se ven unos 20 niños y bueno, hay un animador o animadora que es la persona que va generando distintas propuestas recreativas y también va organizando la participación, porque en realidad la dificultad que tiene también es no solo proponer juegos libremente, sino, bueno, ordenar la participación algunos juegos son individuales, otros son en equipos también podemos justamente, si bien es todo virtual, poder armar equipos y bueno, y en realidad es algo nuevo que ya lo hemos podido probar y con resultados mejores de lo esperado, digamos ¿Qué problemas hay que no hay cuando están todos juntos en un lugar? Y viceversa, ¿entendés? Mirá, un problema que generalmente nos pasa, que al principio los primeros 5 minutos es más de estar como ordenando un poquito ese grupo, porque obviamente todos quieren hablar y es como un gran griterío, por más que existe la posibilidad de silenciar a todos nosotros intentamos no hacer eso, pero es como una forma de estar con el control de que de a uno vayan hablando o que levanten la mano también en esto de que la centralidad la tiene que tener el cumpleañero realizamos algunas de las actividades que son puntualmente sobre el cumpleañero le mandamos incluso unas cuantas preguntas a la familia para que nos conteste para nosotros también saber un poquito y a partir de ahí armar lo que sería el cumpleaños ¿De qué edad es más o menos? Porque yo tengo una nena de 12 años y medio y no logro pero sentarla 10 minutos adelante de una pantalla Está bien, por ahora no te lo vamos a poder solucionar eso mismo En realidad el proyecto comienza para edades de 8 a 12 años en función justamente del poder utilizar la computadora y las plataformas si bien los más chicos son ayudados por sus padres un poco en lo que hemos visto y hemos probado los más grandes, los de 10 ya, bueno, manejan muy bien la computadora y en principio eso, hemos tenido alguna otra consulta para algunos más chicos y para algunos más grandes pero bueno, sobre todo para los más grandes tenemos algunos agendados de 13 pero a los más chicos por ahora les hemos dicho que bueno que no porque la idea es que la experiencia sea buena y ofrecer algo de calidad Reinventarse, Chiquina, hay que reinventarse, como sea hay que buscarle la vuelta Sí, esa es un poco la idea y también poder eso, traer una solución a muchos padres y madres La última, ¿cuántas van haciendo ya? Tuvimos una primera que fue muy de hogar porque fue la prueba, fueron ahí familiares y amigos de familiares que fue la prueba que por suerte funcionó mejor de lo esperado a raíz de esa prueba generamos una segunda ya era propiamente del servicio pero era conocido, bueno, de uno de esos niños familiares y después sí, se desencadenaron ya dos más también de esos de 10 años que contactaron a uno de los medios que tenemos y bueno, por suerte ya hay 4 digamos que se hicieron y agendadas tenemos más de 10 así que nada, no nos podemos quejar Listo, si fue una de esas 10 precisas yo tengo una rutinita ahí medio armada me llaman y hacemos algo Muchas gracias, vamos arriba Gracias